Hola, estamos aquí en Zafa a la vela de San Isidro para ayudarte a encontrar el regalo perfecto para esta nueva Navidad. Esta oportunidad para sorprender a tu ser querido con un lindo detalle. ¿Y qué tipo de jeans usa, no sé, tú? ¿Cómo usa tu enamorada? ¿Le gusta usar así, ancho? Le gusta ancho. O sea, el corte clásico. Un regalo, estoy disfrutando. ¿Para quién? Para mi hija. Este vestido, yo lo puedo poner de día o de noche. Yo me lo pondría o con tacos para salir de noche o de día con sandalias chatitas. Con bolsillo al costado es un poco más juvenil. Este es el modelo clásico. No hay nada como regalarlo completo, ¿no? Todas las camisas acá tienen slim fit. Igual acá puedes ver los modelos de camisas, ¿no? Mira, tienes este así, romántico. Medio elegante si te pones con taquitos dorados. O tienes tipo esto que está de moda pemplum. Son dos opciones formales. Hay este que es súper clásico. ¿Cuántas sobrinas? Sí. ¿Y de qué edad? Así adolescentes. Una camisita hecha para los chicos cuando usaron es la voz. Lo prefería pues ese elemento ahora, si está súper de moda, ¿no? Y si no es surfer, es Denim Lab, que es de chicos. ¿Lo han visto? Si necesitan alguna elección entre un polo y el otro, me avisen. Ya. Gracias. Nos vemos en mi próxima asesoría el jueves 20 de 12 a 4 de la tarde en Sada Falabella de Media Plaza para ayudarte a encontrar el regalo perfecto para esta nueva Navidad.